Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo, para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios que no miente había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Irreprochables, casados una sola vez, y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Señor, ¿quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor. Que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello, que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia siete veces al día, y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarraigate y échate al mar, y les obedecería. Gracias.